Las uvas se limpian y se les quita para hacer el vino tinto, es esencial quitarles digamos la leña, la madera, o sea dejar las uvas, se les quita la leña y todas las uvas que haya más o menos podridas, esas pasas y todo, también se le apartan, ya digo, para hacer un vino de calidad, si queréis hacer un vino propio de calidad, es fácil, el vino es menos fácil porque en el vino no sobreviven los agentes patógenos digamos, entonces esto es sencillo y el primer paso consistiría eso, en quitarle la leña a las uvas, digamos que limpiarlas y a continuación esta uva pues la prensaremos para extraer el mosto, si bien el, digamos que el resto del material, o sea, la materia que nos sobre, al estrujar la uva para obtener el mosto, en este caso para el vino tinto hace falta, esas son digamos las madres del vino que son las que le dan ese toque especial, ya digo que con eso del vino pues pasa como con todo, en realidad con mosto blanco y las madres del vino tinto, en realidad puedes hacer vino tinto igualmente, o sea, ahí es donde está el truco del almendruco, y bueno muchachos, pues ya os digo, el siguiente paso es estrujar estas uvas, sacar el mosto y pasar el mosto a, digamos, a un recipiente, si puede ser de metálico, de acero inoxidable, o algún tema de esos, alguna cacerola, y bueno, pues ya de que lo estruje y lo pase, ya explicaremos el segundo paso, venga muchachos, somos uno, soy otro.